Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad nos encontramos en comunicación con Ralph Hanna. Ralph es representante para América Latina de la asociación de la organización Guinness World Records. Ralph, bienvenido a esta comunicación con América Directo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad te convocamos porque una de las noticias de la semana fue el deportista austríaco, Félix Baumgartner, que logró superar, romper la barrera de sonido sin ningún tipo de ayuda mecánica. ¿Cómo tomaron desde la organización este nuevo récord que ya alcanzó y sumó cinco récords Guinness? Sí, así es. Esta semana Félix Baumgartner, quien estaba trabajando en este con el proyecto Rebustratos, estaba trabajando en este por cinco años y al fin culminó en este récord, el más grande, que es el salto de paracaídas más alto del mundo, pero bueno, del espacio. Pero también rompió otros récords, récords dentro de récords, porque también él logró pasar la barrera de sonido con la velocidad más alta en caída libre, que era unos 1343 kilómetros por hora. También tiene el récord por la distancia en caída libre, y este récord del salto, de hecho son dos récords, porque hay uno que está aprobado por la Federación Internacional Aeronáutica, y otro que no estaba aprobado por ellos, que era más alto, que era del Kittinger, el ex militar de los Estados Unidos. Entonces rompió dos récords por el salto, en tanto de la altura, un récord para la velocidad, un récord para la distancia, y como era algo tan interesante, rompió un récord de YouTube, porque más de ocho millones de personas estaban viendo este evento en vivo, que era un récord para un video de YouTube también. Entonces quedó con cinco récords de Guinness World Records. Ralph, me imagino que récords como este, que tienen tanta atracción pública, y también hay récords que pasan hasta desapercibidos. ¿Cuántas solicitudes recibe al año la organización sobre récords mundiales, no? Bueno, nosotros recibimos aproximadamente mil solicitudes por semana, entonces más de 50 mil por año, y todos vienen por nuestra página web guineasworldrecords.com, que es la única manera de hacer una solicitud de récord. ¿Y cómo es el tema del equipo de la organización auditando esa solicitud enviada, no? Me imagino que de todas las solicitudes, no siempre le llega, digamos, todo, ¿no? No todo se aprueba como récord. Claro, así es. Supongo que hay tres posibilidades cuando uno envía su solicitud. El primero, el más fácil, es que ya existe un récord, nosotros tenemos las reglas, la marca que tiene que romper, y ahí pasamos las reglas para que esa persona se va intentando el récord. Pero la otra posibilidad es que no existe, entonces ahí decidimos si podemos aceptar o si rechazamos. A veces tenemos que rechazar, por ejemplo, récords que involucran tomando mucho alcohol o algo así, es algo que nosotros no estamos de acuerdo, o si es crueldad a animales, algo así. Pero si es algo que es interesante, pero por cualquier razón nunca tuvimos antes, pensamos en crear este récord, y ahí tenemos una reunión, un comité de personas ahí en Londres que deciden si este puede ser un récord o no, deciden si hay presidencia, y bueno, se va por un proceso que puede tardar un poco porque tienen que hacer mucha redacción, y ahí deciden si puede ser una nueva categoría de récord. En el caso de Félix Van Garner, este deportista que rompió la barrera del sonido, ¿cuántas personas de la organización había en ese momento auditando, y cómo se auditó ese récord, y esos cinco récords que se rompieron? Bueno, toda esa semana tuvimos representantes de Guinness World Records ahí en Estados Unidos, en Roswell, para el intento. Además estuvimos en conversación por mucho tiempo con el equipo de repulsratos, y en este récord es muy importante también la organización que es la Federación Aeronáutica Internacional, que tiene varios récords de paracaidismo y otros récords. Y nosotros hace muchos años tuvimos convenio con ellos que ayudamos cuando hay eventos, ellos pasan información, compartimos información. Entonces era un trabajo en conjunto. Y obviamente como es algo tan público y tan transparente, es más fácil para nosotros auditar. Claro, digamos, tantos videos involucrados y tanta conexión en vivo. De América Latina, ¿qué récords Guinness más recordás, como aquellos que te han sorprendido? Bueno, este año, por ejemplo, hice muchos récords en todos los países de Latinoamérica. Uno que me gustó mucho era el plato de papas al horno más grande del mundo, que estaba en Juliaca, Perú, que está en el sur de Perú. Y ellos cocinaron su... era papa al horno, pero era un horno tradicional, en lo que ellos se dicen muatia, y se cocina bajo la tierra. Y ya estuvimos casi todo el día pesando la papa, pero también sacando de la tierra, porque se cocinó ahí y tuvimos que sacar todo para poder pesar. Y este era algo muy interesante. también, yo estaba en Argentina, en Tucumán, para el vivero de limones más grande del mundo, porque yo no sabía que Tucumán, siendo la provincia más pequeña de Argentina, de hecho es el productor más grande de limones, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque este es el vivero más grande del mundo, con más de 500.000 plantas. Justamente, Ralph, que hablas de Argentina, hace poco el equipo de fútbol River Plate, un equipo de Argentina, adjudicó tener la bandera más larga del mundo. Desde la organización, ¿esto es así? Y si no, ¿quién tiene la bandera más larga del mundo? Bueno, de hecho, nosotros tenemos un récord que ya existe para la bandera más larga, que es de 50 kilómetros. Entonces, es más largo de lo que hizo la gente de River Plate. Entonces, en este caso, no sería un récord para la bandera más larga. Podría ser que existe otra categoría donde puede entrar, no sé, por equipo de fútbol, bueno, no sé. Lo que deben hacer es hacer una solicitud de récord oficial, como estuvimos conversando, porque ahí puede ser recibido por nuestro comité, que pueden decidir si hay una categoría que existe. ¿Y dónde se encuentra esa bandera más larga hoy? Está en la India, bueno, se hizo de hecho en el 2002, y era una bandera para apoyar una fundación en contra del polio. Ralf, me estás hablando de algunas categorías que se pueden agregar, o nuevos récords que ustedes reciben que les parecen interesantes y dan oportunidad a la apertura a una nueva categoría. ¿Cuáles son los límites entre esas categorías que se crean? ¿Cuándo dicen, bueno, esto sí merece que se haga una categoría? ¿Y cómo toman la decisión de decir, bueno, no? Aquí termina. Bueno, tenemos algunos parámetros que utilizamos para cada récord, que tiene que ser medible, que tiene que ser comparable, que tiene que ser rompible, que en el futuro alguien se puede romper, pero más que nada que esté un interés general y un interés internacional. Entonces, cosas que están muy específicas no podemos aceptar, o cosas que están un poco, que llevamos por ejemplo dos variedades. Yo quiero ser la persona que corre más rápido mientras estoy cantando el himno más largo. Bueno, son dos variables, porque es largo y más rápido. Entonces, ¿dónde queda el récord? Entonces, típicamente medible, pero con este variable singular y el interés internacional es muy importante. Me contabas las solicitudes que reciben por semana y por año. En total, más o menos, ¿cuántos récords aprueban en ese mismo año? Bueno, de estos 50.000 solicitudes, aprobamos aproximadamente 4.000 récords. Entonces, no es fácil lograr hacer el mejor del mundo en algo, porque por todo lo que recibimos solo es una pequeña porcentaje, porque es bastante difícil. Ralf, como representante de América Latina para la organización, tienen base en Asunción, en Paraguay. Ahora estás en comunicación con nosotros desde Ecuador. ¿Tuviste que ir a registrar algún récord en particular? Sí, estoy en El Salvador, en Centroamérica. Yo estuve por un intento de récord el domingo para el signo de paz humana más grande del mundo, donde más de 5.000 personas tuvieron que formar un signo de paz y permanecer ahí cinco minutos para que puede ser un récord. En este caso, lastimosamente no fue un récord, porque no lograron a los 5.000. Vino como más de 1.000 personas, pero no era suficiente para romper el récord. Pero igual, este intento de recordar era algo muy bonito para el país y para la gente que organizaron, porque por haber intentado, tiene esta experiencia y esta historia, y igual mandaron un mensaje positivo que era de la paz. Entonces, no es siempre romper un récord, sino el hecho de intentar un récord de Guinness World Records que puede ser algo muy bonito. Me comentabas un poco lo que estabas haciendo ya en Ecuador, que fue este récord que lamentablemente no se pudo cumplir. En proporción, ¿cuántas personas del equipo están auditando un récord? Depende de la cantidad de, me imagino, de personas que participan en ese mismo récord, ¿no? Sí, usualmente enviamos a un solo representante, pero en caso que va a haber mucha gente, como en este caso era previsto 5.000 personas, tenemos que pedir que hay voluntarios, usualmente decimos un voluntario por cada 50 personas para que puedan ayudar en el conteo. Y también notarios y abogados para ayudar con la contabilización. En este caso, por ejemplo, tuvieron cinco entradas, era en un estadio de fútbol, tuvieron cinco entradas. Yo me puse en una entrada y los notarios estaban en los otros cuatro. Y así manejamos. Pero cada récord es diferente depende de cómo va a desarrollar el evento. Ralph, veo entonces que viajas mucho por este trabajo. ¿Desde cuándo estás representando a América Latina en esta organización? Y si nos podés contar qué próximo récord vas a estar auditando, ¿no? Ralph, bueno, yo empecé en Guinness World Records en Londres hace cuatro años, pero vine aquí a América Latina hace dos años y ahí voy dedicándome a los récords de esta región. Entonces viajo por toda la región aproximadamente cada 15 días a un evento. Mi próximo va a ser justamente en 15 días en Brasil, que va a ser las pruebas de fútbol más grandes del mundo. Ahí en Porto Alegre, Brasil, van a tratar de convocar más personas para una prueba de fútbol. Ralph, la última pregunta que te hacemos aquí en América Directo. ¿Reconoces alguna particularidad o algo en común que tengan los récords en América Latina? Por ejemplo, son más gastronómicos, más deportivos, algo que hayas podido unir o que te haya llamado la atención en estos años de trabajo con la organización. Sí, de hecho, sí. El año pasado tuve muchos récords que tenían que ver con la comida. Este año no tanto, pero lo que yo me di cuenta es que los récords de Latinoamérica típicamente son algo cultural y es una forma, usan los Guinness World Records como un vehículo para promover su cultura. Porque como hablo, en Perú era un récord de guateada, que era algo muy típico, pero entraron en una categoría más general. También hice en Bahía Blanca, Argentina, un récord de básquet, porque ellos son muy fanáticos de básquetbol y quería promover a la región y al mundo. Entonces, sí, yo veo que siempre la gente quiere promover una cultura que tiene o algo típico que tiene ahí en su ciudad, su región, y para llevarlo a un nivel internacional. Ralf Hanna, representante de América Latina para la organización Guinness World Records. Ralf, te agradecemos por esta comunicación con América Directo y bueno, estaremos siguiendo los pasos de la organización por América Latina. Esperemos que podamos lograr muchos récords más. Bueno, muchas gracias por la invitación y ojalá que estemos en contacto pronto. Adiós, muchísimas gracias. Adiós, chao. Adiós, chao. También tiene el récord por la distancia en caída libre y este récord del salto, de hecho son dos récords, porque hay uno que está aprobado por la Federación Internacional Aeronáutica y otro que no estaba aprobado por ellos, que era más alto, que era del Kittinger, el ex militar de los Estados Unidos. Entonces rompió dos récords por el salto, en tanto de la altura, un récord para la velocidad, un récord para la distancia y como era algo tan interesante, rompió un récord de YouTube, porque más de 8 millones de personas está viendo este evento en vivo, que era un récord para un vídeo de YouTube también. Entonces quedó con cinco récords de... Una de las noticias de la semana fue el deportista austríaco, Félix Baumgartner, que logró superar, romper la barrera del sonido sin ningún tipo de ayuda mecánica. ¿Cómo tomaron desde la organización este nuevo récord que ya alcanzó y sumó cinco récords Guinness? Sí, así es. Esta semana, Félix Baumgartner, quien estaba trabajando en este con el proyecto Rebustratos, estaba trabajando en este por cinco años y al fin culminó en este récord, el más grande, que es el salto de paracaídas más alto del mundo, pero bueno, del espacio, medio, pero también rompió otros récords, récords dentro de récords, porque también tiene, él logró pasar la barrera de sonido con la velocidad más alta en... Bienvenidos a una nueva edición de América Directo. En esta oportunidad nos encontramos en comunicación con Ralph Hanna. Ralph es representante para América Latina de la asociación de la organización Guinness World Records. Ralph, bienvenido a esta comunicación con América Directo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, en esta oportunidad te convocamos porque...